Cuando yo descubrí que existía la opción de hacerte donante de leche, para mí ya era muy tarde, porque ya me había tomado las pastillas para inhibir la lactancia, y ya que había criterios distintos a nivel clínico, no me fiaba de que la leche que yo pudiera donar estuviera en mal estado por el tema de haberme tomado la pastilla. Entonces tuve clarísimo que de cara a mi siguiente gestación, si tenía otra, me haría donante de leche y así fue. Este año fui de nuevo madre y tuve clarísimo desde el primer momento que me iba a hacer donante y actualmente he podido tener el privilegio de hacerme donante de leche y de sentir lo que, bueno, es un momento para el sentido con el nacimiento y fallecimiento de la IN, vivir la esperanza de la donación, y yo creo que es algo muy reconfortante. En mi caso, todo este proceso de donación actual me hace pensar de forma constante en lo bien que me hubiera sentido si en su momento lo hubiese podido hacer con la IN, porque al final hubiese sido una forma de preservar su recuerdo en este mundo y me hubiese aportado muchísimas cosas a nivel personal y a nivel interior. Por eso yo animo a cualquier madre a animarse en su proceso y si se siente segura y convencida, ir hacia adelante.